aquí tengo todos los nombres que se tienen barajando el señor fachar junto a su hijo antonio el que firma los cheques aquí está aquí está la idea cuál es después del desastre que pasó ayer que antonio fue testigo que estuvo presente en el estadio metropolitano junto a su hermano en el bus también no no junto a su hermano ares estaban bastante cómo decirlo dolido preocupados esto no le cabe una vuelta de nuestro este insostenible manifiesto insostenible no lo puedo decir porque estamos en horario familiar para cerrar el canal pero los entrenadores por lo menos desde anoche mismo atención el máximo dirigente habló con estoy diciendo le llegaron estos nombres y uno de ellos es de un uruguayo tiene 45 años gustavo munúa nacional de uruguay es el arquero nacional de uruguay selección uruguaya se pasaron de humo señores otro que está en la aquí en la baraja aquí en la baraja segunda hoja rocha esto desde anoche fue campeón con el cúcuta deportivo en la b estuvo en el deportivo cali y actualmente está en argentina tiene 46 años mucho humo por favor mucho humo 46 años lucas pusineri dos tercer nombre rocha el tercer nombre fue campeón continental sí señor fue campeón en brasil fue campeón de la avena en en argentina de la liga mexicana ni se diga ya sé quién es es argentino 52 años antonio ricardo el turco mohammed me dicen el turco a mohammed y lo que se tocó a anoche este es un técnico de recorrido ojo estoy diciendo que se tocaron o sea que se escuchó preguntaron tiene 63 años ha alcanzado su título número 15 en su carrera igualando la marca del muñeco gallardo y de carlos bianchi solo está uno para igualar el récord de elenio herrera ha sido campeón continental de la copa libertadores y copa sudamericana ramón ángel díaz que está actualmente en donde en alabia saudí pero pero todos se fueron como con dorito cuando llegó el momento de de negociar el dinerito que le van a pagar hombre no 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 cabe ninguna pos no 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 pero pero esta mañana quien cogió la oferta no pero esta mañana otros nombres llegaron otros nombres llegaron otro llegó ha sido ha tenido el proceso de equipo de coger equipos jóvenes y llevarlos a finales continentales estoy hablando del uruguayo Pablo repito fue su campeón en el 2016 con el independiente del valle internacional lo reemplaza mendoza y les cuento algo de repeto repeto tiene o puso la primera piedra para lo que ahora vemos como el mejor equipo de sudamérica exceptuando el señor o el equipo independiente del valle contado me han a mí no me crean yo solamente informo que en esa carpeta hay dos técnicos colombianos que ya no tengo la carpeta de toño no me trajeron una carpeta de toño igual pásame aquí dos 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 opciones que está manejando el hijo dale 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 la primera una es reinaldo rueda bueno ajá pero y la segunda pero reinaldo está pidiendo un billete también si normal venir como salvador venir como salvador pero no pero no otro que tiene de pronto posibilidad ya estuvo aquí conoce el ambiente ha dirigido a estos jugadores ha sido campeón ay inclusive tiene un buen cuerpo técnico porque lo que necesita este equipo es preparación física y está bien rodeado definitivamente y está bien rodeado de un preparador físico argentino entienden carpeta es más puede traer a Franco puede traer a a Esteban Gesto al grano Rocha inclusive tiene psicólogo si si señor en su cuerpo técnico porque también necesita ayuda psicológica por los egos que se están manejando dentro del camerino porque hay mucho ego un psicólogo de familia para ver si ayuda a los hermanos a ponerse de acuerdo ese es un tema aparte Karina este señor crió a sus hijos no como otros que los niegan pero el hecho es que este señor está bien rodeado y tiene la aceptación de la plantilla de la gran mayoría estoy hablando de José Eugenio el Cheche Hernández que es una posibilidad preocupa su salud el hombre está bien el hombre está bien está bien y tiene un buen cuerpo a su alrededor un buen grupo que lo rodea el tema el tema de Cheche es que que se decían los directivos que le den la luz verde porque aparte lo que ellos están evaluando los directivos es si se necesita una persona que conozca el medio y que los jugadores tengan una cierta simpatía con el entrenador porque al final si ellos los jugadores son los grandes responsables y tienen esa cruz encima el INRI porque si no funcionan ellos van a ser los grandes responsables de esta debacle que está viviendo el Junior de Barranquilla hoy en día